Hola holita vecinitos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo directo con el repaso mensual de novedades En este caso, estamos en marzo, pues vamos a ver todo lo que sale en marzo Y sale bastante, 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 bastante cosas ¿De acuerdo? Así que yo creo que para que esto no se alargue demasiado vamos a empezar ya Y vamos a empezar por The Beat Pues aquí estamos, marzo de 2024 con The Beat Tenemos el Salto en sí que está ya en tiendas Ya lo podéis encontrar en vuestra tienda de referencia, en vuestra tienda amiga, vecina Está ya el Salto en sí Podéis ver la entrevista que decimos a su autor, David Bernal, también en el canal que nos visitó el domingo Así que tenéis ahí un poquito más de información y también podéis ver un poquito cómo funciona el juego Y la calidad de los componentes porque tenemos ya la copia en físico y la mostró también lo en Así que Salto en sí, un juego bastante, bastante interesante Que tened cuidado, que su estética limpia e impoluta Y aunque aquí ponga familiar y plus, tened cuidado porque son dos oracas de partida También os avisamos que son 30 euros y nada más Que se va a sortear en TPE y en Twitch este mes Y que no cabe en la caja Como no os desahegáis de algunos de los manuales Como el portugués, que no vais a tener ni idea de leerlo ni lo vais a utilizar No caben las cosas Como el bambú, como el white castle, hay que hacer croquis para guardarlo O sea que es en la línea de lo mejor que tiene de vivir ahora mismo La línea propia de este formato de caja Así que darle cañita porque quiero que como los demás volará Luego tenemos el de un día de las carreras Es un juego que está todo el mundo super hipeado No me llama nada He de decir que nosotros hemos adquirido un long shot Que es la misma idea Y lo vamos a jugar y traeros opinión o algo Porque es tema puestas, no nos mola Tema carreras tampoco Además este juego va a ser bastante más carete Porque es una caja 30x30 Nosotros hemos tirado por la otra opción, por la de Delirium Pero bueno, que sepáis que está aquí Y está en boca de todos Así que supongo que será de los que llegan y vuelan Además, sin mal de recuerdo, Owen Nuestro querido amigo Owen Pone la voz en la aplicación Creo recordar Del juego O sea que Tiene Tiene buena pinta Y entiendo por lo que se está hablando tanto de él Más cosas de The Beard Mucho rol Tenemos el Pathfinder, segunda edición El Bison, saga de la montaña El anillo único en catalán Y llegan las impresiones de Bamboo De White Castle Como digo, el formato es de caja Y luego este mes sale Samoa Flash 10 Y Autumn Ahora vamos con lo de abajo De Samoa y Flash No conozco mucho Autumn es la siguiente versión O el siguiente formato De Winter Ya se habló de esto Ya lo habló David Esbrie En algún David News Y que iban a sacar Un juego Pasado en cada En cada estación El año pasado fue el Winter Este año es Autumn Así que Número de los jugadores 2 La verdad que Igual que os digo Que Winter Nos gustó mucho Y nos funcionó bien Y está en casa Este No me llama tanto la atención Flash 10 Es de Warman Grammar Un grande Y mira Vasco El ilustrador Y de 2 a 5 jugadores O sea, tipo Party será No lo sé Y Samoa tampoco me llama nada Aquí lo gordo para mí Sin lugar a dudas Es el Salton Sea Las reimpresiones Que obviamente están muy guay Y luego El Mindbug Nosotros no estamos Dentro de este juego Pero recuerdo Que es el El juego este De Richard Galfier De cartas Con otros autores Específico de 2 Que salió por campaña De Kickstarter Y bueno Que al parecer está teniendo Bastante Bastante Recorrido Y bastante buena acogida Pero bueno Y los tapetes Correspondientes De Mindbug Como digo Para mí Lo gordo 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 Gordísimo Es el White Castle Ni más Ni menos Es más Voy a buscar Samoa BGG Porque no sé Si aquí Se puede ver A ver Si pincha Va algo Si mira Vale No lo podemos ver aquí Está bien Samoa Juego Exclusivamente De cartitas Toda la isla Está de celebración Recoged plumas En la playa Para hacer que Vuestras máscaras Queden más bonitas Pero hacerlo en secreto Descubrid Que máscaras Están Decorando A los demás Y evitad Que ellos Descubran La vuestra Bueno Juego de cartas Deducción Bujorlack Como digo No 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 me No me No me No me Y el otro El de Wolfgang Kramer ¿Qué? Algo más interesante Leo la parte De detrás Porque es básicamente Lo que Cualquier persona Cuando vaya A la tienda Lo va a poder ver ¿Vale? Si queréis que Miremos algo más En profundidad Me lo decís Y lo vemos ¿Vale? A ver Aquí está La intuición Y la velocidad Del rayo Son tus mejores Herramientas Para ganar Este frenético Juego Juego exclusivo También De cartas 20 minutitos Tipo Filercillo Y ¿Qué tenemos? Juego de cartas Buf A tiempo real Estoy fuera Patter building Espera Nada Nada Además Parece como Una reedición Una reimplementación Además Tanto Flash 10 O Flashten Como Samoa No tienen Unas notas Demasiado Interesantes En BGG Mira Me está pasando Loena Información Privilegiada Si pues mira Podemos pasar Directamente A esa Porque 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 no la tenía Apuntada Vale Vamos a pasar Con otra Editorial Que pensaba Que no sacaba Nada Y me está diciendo Lorena Sacan uno Esta semana A ver Que no Estará aquí Lo puede dibujar Es igual A ver No está No está No está No está diciendo Lore Bueno os lo enseño Me dice Lore Por cierto Por si lo quieres decir HDP Expansión 3 GNX Sale esta semana Pero aquí no está Aquí no está Lorenita Aquí no está A ver si me lo está diciendo Supongo que sí Porque lo habrá visto En En la tienda Pero Aquí no me sale En HDP 3 Bueno Da igual Nos fijamos de Lorena Gente También sale El HDP 3 La próxima expansión De Bureau y GNX Esta semana Ya lo sabéis HDP Siguiente Vamos con Esmodi Como digo Debeer Lo gordo Y lo que os recomiendo Es el salto en sí Vuelvo a repetir Tenéis la opción De llevaros una copia A través del sorteo De Twitch y Tipe De este mes Podéis entrar en el sorteo Con participaciones A base de suscripción De Twitch O con suscripción De Tipe Dependiendo En el pledge Que os metáis Pues tendréis Una, dos o tres Participaciones Así que Sois bienvenidos Porque además Eso ayuda un montón Al canal Para seguir al pie del cañón Y seguir talliendo contenido Ahora sí A Esmodi A ver Esmodi Creo que va a ser Monotema Lo que vamos a tratar Un poquito Porque bueno Como siempre Saldrán lo que viene siendo Reediciones Pero como podéis ver Bueno Salen todos los Time Up De reedición Claro Tenemos algo de rol Pero vamos Lo que quería O a lo que me refería Realmente es Star Wars Unlimited Star Wars Unlimited Lo vais a tener Hasta en la sopa Ya está Los kits decorativos Para tiendas Bueno Ahora Rebo Tomamos esto Y La chispa Que es La caja de presentación En la que ya estuve Y el día 8 Salen los sobres Sale el En la caja De dos jugadores Con la caja De inicio De Luke Y la caja De inicio De Vader Que ya podéis Verla En el Como se juega Que tenéis En el canal Sale en inglés Y más sobres Y token Y tapetes Y más tapetes Y cajas específicas Y cajas específicas Y cajas Súper específicas En la que te caben Dos mazos Y cajas Bonitas En la que te sale Cabe solo uno Las Fundas De fondo rojo Del espacio Fondo azul Del espacio Las específicas De Luke Las de Vader Que más Y las de Closable Que esas son Ya que no sabía yo Ni que esas sean Que sabéis que las fundas Son una funda Que haces así Y metes así Y ya Pueden ser De mejor calidad O de peor Pero en este caso En este caso Estoy muy alto Me lo parece a mí A ver Vale En este caso Las Closable Es Se mete la carta Así por el lateral Y luego Tiene una posta En la que se dobla Se mete por dentro Para que no le entre Ni una Mota de polvo Vale Entonces Lo gordo De Asmodee De este mes Es Star Wars Unlimited A saco En el canal Ya tenéis Cómo se juega Y necesito Que me pidáis Qué más queréis ver Mi idea Y lo que me gustaría Traer Sería Alguna partidita De los mazos cerrados Alguna partidita En formato Apertura de sobres Como estuvimos El otro día En un torneo Pues enseñaros Con qué mazo jugué Y cómo es el mecanismo Traeros también Vídeo De cómo se crean Los mazos Dependiendo El formato En el que vayas a jugar O sea Mi idea Es traeros Bastante contenido De este juego Porque me vicia Bastante Pero vamos Que a lo que iba Asmodee Este mes Todo lo gordo Va de cara A reimpresiones Que ahora vamos Para atrás A revisarlas Y al Star Wars Unlimited Qué reimpresiones Vamos a tener Los time map Que vuelven Todos de una Las expansiones De Eldridge Bueno Como gordo Tenemos La siguiente Expansión De Cicuta De investigadores Del Arkham Horror Un poquito De Marvel Crisis Protocol El Intertapping Lo tenemos Por aquí No Lo tengo En el estudio Nos lo mandó Debeer Tenemos que echarle un vistazo A ver Que estaremos con él El Quick Stop Vuelve Que fue un top Ventas en Navidad Pues vuelve Hombres de Lobo de Castro Negro Como veis Tapetes a saco Star Wars Star Wars Star Wars Vuelve Eridme y Bola Es un juego Que funciona muy bien Tipo Party Más mierda De De canción De Hielo y Fuero Go Reedición de Hit Reedición de Seven Wonders La siguiente expansión De Hero Quest La Hora del Ogro Que nosotros No hemos abierto Todavía en el base Llega La reedición también De No Sin Mi Gato Uga Buga Y La siguiente Caja de Challengers ¿Vale? Fue un juego Que ha ganado Bastantes premios Que se ha hablado Muy bien de él Pues viene Una Nueva caja Que es tanto Autojugable Como que se puede Mezclar con el Anterior Que se llama Beat Cup Más cosas De canción De Hielo y Fuego Jungle Speed Llega Ciberpunk Llega Ciberpunk Pero son las expansiones De Ciberpunk El Root Que os hablé De él en enero Si mal no recuerdo Que es el juego De rol Que lo trae Shadowlands Pues al parecer Llega para el 5 Ah pero esto Ya es el mes que viene O sea que me he pasado Y Cyberpunk También O sea Realmente el contenido Es hasta aquí Por tanto Reediciones Star Wars Unlimited Canción de Hielo y Fuego Y ya está O sea al final Y bueno Y el Challengers 2 Este mes al final No van a sacar Ni el Dune Imperium La siguiente expansión Hostia que complicado ¿No? Y claro Entonces para el mes que viene A ver Vamos a hacernos Un poquito de spoilers ¿Tampoco? Oh Este le tengo unas ganas Al Harmonies No Bueno Viene este Bueno Da igual No nos liemos Esto lo vemos El mes que viene Lo dicho Asmodee En marzo Es Star Wars Unlimited Parece poco Pero no No Porque es Es un vicio Es un TCG Y Volarán los billets Siguiente Maldito Games De Debeer Ya lo he dicho El salto en sí Ya lo podéis ver En el canal De Esmodee Ya habéis visto Star Wars Unlimited Y se vendrán Más contenidos De Maldito Ya os puedo decir También Que nos han confirmado Y Con que nos vamos a hacer ¿Vale? Cosa que tenéis que saber Como siempre Dejadme en comentarios Buenas Calvo Que contenido queréis ver De Que juego O en que formato ¿Vale? En este caso En este caso A esto me refería Con que este mes Sale Mandanguita Nosotros Estamos jodidos Porque Drunagor No nos metimos En la campaña En su día Vimos que era de Maldito Y dijimos Pues déjate de hostias Cuando llegue Llega Y se coge directamente En tienda Problema Sale Una época En la que Estamos Un poco Con el culo Torcido Yo estoy pendiente De empezar Las prácticas Y bueno Ya sabéis Los que estáis por telegram Que os hemos comentado Un poquito Entonces Hola Borja ¿Qué tal? Las situaciones Que nos han confirmado Por parte del maldito Que nos hacen llegar El minero Del imperio Y el De mi pequeño El verde Llega Innovación No me llama Pero porque No creo que vaya a funcionar A dos jugadores Pero es un juego Que está basado En Terra mística Es Si Es una reimplementación ¿Ves? Mejora 4 Creo que va a ser Uno de los grandes juegos De este año Hablarán muchísimo de él Pero nosotros Ya nos enfocamos Demasiado En juegos Más que en que Sean buenos En que al final Nos funcionen en casa Y nos gusten Y esto Pues Pues es un poquito El ejemplo De que hablamos El otro día Del mine up Es un auténtico Juegazo Pero en casa No lo podemos jugar Porque es a partir de 3 Pues esto Creo que va a ser Un juegazo Se va a hablar Muchísimo de él Que infartito Me ha dado Alguien nos ha seguido Pero En casa Sé que no ¿Vale? Es una reimplementación Reimplementación De Terra Mística Luego Mineros del Imperio Es Como una No es Reimplementación Como tal Pero sí que está Basado No sé si se ve ahí arriba En colonos del Imperio Es un juego Que a nosotros No nos acabó de convencer Pero en este caso Yo creo que nos puede Molar bastante Va a tener un precio De salida De 35 euros De 30 a 60 minutitos De 1 a 5 Y la información La BGG Mejora 1 o 2 Estamos dentro Quizá peca de sencillo Con una dureza De 2 solo Pero ya sabéis Que nosotros Al final Nos gustan O los juegos Que más Triunfan en casa Los que al final Se quedan Son los que tienen Una duración De una horita Una horita arriba Una horita abajo Entonces esto Puede ser Algo Que funcione Bien en casa Como digo Ya nos ha confirmado Maldito Que no lo hace llegar Dragones del Mar Es un juego Que si Tenéis un grupo De juego Deberíais De cogerlo Es de 2 a 4 40 minutos Es un juego Que ha estado En el Hornet Más de 1 Y más de 2 veces Es un juego Del que Como veis Tiene muy buena valoración Pero por el mecanismo De juego Tienes mejor a 4 Yo os digo Sin haberlo jugado Lo que he visto Por redes Las opiniones Que he visto De este juego Se lleva hablando Un año por lo menos Es muy buen juego Pero Claro Estamos con que Su mecánica básica Es La mayoría Es más Lo vais a ver Mejor Aquí Estos colores Estos dragones De cada uno De los jugadores Entonces Se juega Por área Por mayoría A la hora De atracar O de conseguir Los barcos Entonces Por eso digo Que a 2 Seguramente Que funcione Pero no es Ni de coña Su mejor número Entonces En ese sentido Nosotros estamos fuera Pero si tenéis Un grupo O tenéis Si un grupo Soléis jugar A 3 o 4 jugadores Yo creo que la gracia Es esa Luego Mi pequeño Everdale Esto ya no sé Que también No lo ha confirmado Maldito que no lo manda No sé si es Porque Se vaya a quedar En casa O porque Quedamos O por coleccionismo Sabéis que nosotros Nos flipa El Everdale Muchísimo Pero muchísimo Entonces Esto Será un juego Que se queda en casa Por coleccionismo Será un juego Que según Entre se vaya Será un juego Aunque parezca Raro Lo que voy a decir Que Eche Al hermano mayor Esto se supone Que es un juego De corte infantil ¿Vale? Pero claro Lo de corte infantil ¿Cómo lo entendemos? Porque Que sea Más asequible No significa Que no sea Un buen juego Y si vosotros Veis un poquito El mecanismo Es exactamente Lo mismo Que el Everdale Tenemos Las mismas Ilustraciones De lujo Tenemos El mismo Coste A la hora De comprar Las cosas Tenemos Exactamente Las mismas Habilidades O más o menos Iguales Entonces ¿Por qué Se dice Que es infantil? Es maravilloso Pero no he hecho A su hermano mayor No lo sé No lo he jugado No lo he jugado Si, si A ver Supongo que es El Cigital Pero es justo Lo que he dicho antes Si oís golpes Es la cola de la cata En el caso De 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 Mineros del Imperio Es una dureza 2 30-60 minutos Está en casa Pero sé que nos lo vamos a quedar Por ese tiempo Claro Yo ahora mismo Pienso en Everder Y digo Hostia Voy a jugar un Everder Vale Primero piensa ¿Qué vas a jugar de Everder? ¿Con una expansión? ¿Con dos? ¿Con cuáles de ellas? ¿Dentro de Jugar con una o con dos Decidir cuál? A ver ¿Qué dices? Borja Supongo que todo dependerá De cuánto se tarda en colocar En meses y jugar Contra su hermano mayor Es que creo que eso es Lo que va a marcar la diferencia Porque Everder Realmente es un juego A ver como lo digo Es muy plano Realmente hay Poco contenido nuevo En las expansiones Hay contenido de nuevas zonas Como por ejemplo Birdbrook Que para mi es la peor Y luego hay Otras que te añaden Contenido en formato carta Como una de las últimas O nuevos personajes Como la de Newly No Esa es de la última ¿Cómo se llamaba? La de Spike No La otra A lo que voy Que me estoy enrollando Tú a la hora de montar Una Everder Monta el árbol Decide con qué juegas Con qué no juegas Qué mezclas Y qué no mezclas Haz la preparación De cada uno De los componentes Y Juegues con la expansión De Qué os digo O no Si juegas Con la habilidad Del personaje Es decir Si juego con cuervos Juego con la habilidad De los cuervos Entonces Te estás poniendo En que la preparación Del Everder No sé cuánto te va a llevar Pero te va a llevar Media hora Cojo esta caja Cojo esta O mejor dicho Primero me decido Luego lo saco Luego lo monto Y luego me pongo a jugar Eso contando Que te acuerdes Perfectamente De cómo funciona Cada cosa Vuelvo a decir Nosotros Nos flipa de verdad Lo tenemos todo Hemos hecho contenido De él a saco Tanto en unboxing Como en comparativas Como en qué lleva Fuimos los pringados Como muchos En este No hay combos Menos cartas Ya Eso puede ser Pero nosotros Lo teníamos todo Everder Nos deshicimos De todo Y nos lo compramos Todo en premium O en deluxe Para tener las nuevas razas Y todo O sea Somos unos frikis Del Everder Por eso digo Que este Si me va a poner Me va a hacer Que en una hora Yo lo saque Y lo juegue Eso es un punto Demasiado grande A favor Que el Everder Normal no lo tiene ¿Vale? A eso me refiero Con que pueda En nuestro caso De forma personal ¿Vale? Que pueda quitar Al grande Es más Nosotros Tenemos una tarea pendiente Lo que pasa es que No nos da la vida Y tenemos que hacer limpia De Terraforming Mars Porque ahora mismo Tenemos Terraforming Mars El juego de tablero De toda la vida Con todo Del usificado Tenemos Todo Del Ares Y todo Del de dados Y mi pregunta es ¿En serio necesito Tener todos? Cada uno Cubre un aspecto Pero bueno No se da lo mismo Yo tengo un espacio Muy reducido Cada día menos Entonces Ya te digo Que no es un juego Para jugar a adultos Hostia ¿Vale? No se Sea como sea Ya nos ha confirmado De Vir Uy De Vir Si Maldito que nos lo hace llegar O sea Que tendréis Hablaremos de él Próximamente Es que el desplegue Es muy sencillo Es que es muy sencillo Es que esto es Y me pongo a jugar Pero bueno Elena Entiendo perfectamente Es un buen juego Para introducir a los peques En la gestión de recursos ¿Vale? Vale O sea que sí Que al final va a ser Como el Stone Age Junior O el Andor Junior ¿No? Es un juego Un juego Con mayúsculas Pero infantil No un chorri juego Estamos hablando de De un buen juego Pero Pero sí de corte infantil A lo que me refiero Es que no es un juego Tipo Java Es 100% infantil Que va a trabajar Cosas más básicas Sino que esto es Como un paso Entre Java Se os queda corto Seguro Yo creo que puede ser Pero bueno Queríamos probarlo Y lo hemos pedido Y he dicho Maldito que ha sacado Yo creo que Esto es Un A lo que me refiero Con un juego En mayúsculas Es porque es El paso perfecto Entre Java Y juego de mesa ¿No? Ya de adultos Esto es el Como el paso intermedio Tiene un rollo De Java Porque es infantil Y tal Pero con una gestión Ya de cara A dar el paso A algo más grande Bueno Lo veremos Y os traeremos Contenido Porque seguro Además este Estos son de los juegos Que yo sé que según Lleguen a casa Ni un bossing Ni hostias Va a llegar a casa Yo lo voy a abrir Me lo voy a mirar En cinco minutitos Yo que sé Mientras me pongo Alguna canción De fondita De chill Y cuando llegue El rena del curro Va a estar montado Y va a decir Venga Let's go Y ella no va a decir Que no Ni de coña Un Java Caja verde Perfecto Pues sí Yo estoy disfrutando Vuelvo a lo mismo No es mi idea Acabar jugando Solo juegos de este estilo Pero el corte De juegos infantiles Que se están sacando Ahora A mi me gustan Mucho O sea El Goku Que nosotros Lo tenemos Desde Kuko Kiko Me encanta El cargolino Me encanta El formato este Yo creo que me va a encantar El Unlock Kids Me gusta Mucho Al final Como tenemos Un tiempo reducido Poder jugar juegos Con una buena producción Una buena mecánica Que me sea más sencillo O por lo menos Me quito ese Ese regusto De la boca De no poder jugar Me saco esto Me lo juego Y lo disfruto Como un chiquillo O sea que yo creo Que al final Nos va a molar Pero eso Vale Evertail Yo creo que Guay Y luego Viene Que no están aquí Mis primos Que son unos cabrones Pero mis primos Se metieron en la campaña Cosa que yo no Ellos van a recibir Todo esto Y yo Voy a meterme Ya lo adelante Es una de las compras De este mes Solo en el base Me voy a meter Solo en el base Primero Porque no tenemos Una pasta Para hacernos con todo Es una locura Y porque claro Teniendo De este Acto 1 Acto 2 Y tantas cosas De este mecanismo Por Por jugar todavía Pues No me voy a meter En un oliv Pero Dunagor Tiene muy buena pinta Y viene A ver La caja inicial Es un cajote Porque viene con Con el escenario 3D Además No viene solo con losetas Sino viene con peanas De plástico Porque es Una mazmorra En 3D Uno de los aspectos O una cosa Diferente Que trae este juego Es que vamos a jugar También con el tema De la distancia Y la altura A la hora De los combates Entonces Es lo que hace Un poquito diferente E innovador Pero claro Eso es la caja base Son 150 pavos La caja base Vuelve a lo mismo Con el contenido Que tiene ¿Veis? Con todo esto Las miniaturas Y tal Está en lo que están En los juegos Ahora mismo Pero claro Luego tiene Todo esto Que mi primo Lo va a recibir Y no sé Donde lo va a meter Porque esto Ocupa Media estantería Por lo menos La caja base De Drunagor Es más grande Que el de mansiones De la locura O sea Creo que es Si no es igual Es poquito menos Que el de Zen Acto 1 Y luego tenemos Cada una de las cajas Desierto Avernal Te vienen dos personajes Y una nueva clase En este Te viene Un pack de aventuras Este Te viene Una saga completa Esto es solo un héroe Pack de aventuras Señor de la ira O sea Cada una De estas cosas Es un cajote Y encima Me dices Buah Pues eso va a quedar De lujo En la estantería Como por ejemplo En Marvel United No No porque Drunagor Este tipo de Zen Pero es que luego Esta Como veis aquí Es una caja Alargada A lo Joder con el Choyómetro De verdad A lo Golpe de fe No creo que sea Tan larga Pero A lo Seven Continent A lo Micro Macro Es que no sé Que ejemplo Poneros Pero A lo que voy a ir Que es Esta es alargada Eh Te la podrás Esta Es rectangular Esta vuelve a ser Alargada Como la primera Y mirad También Meten dos personajes Oh paladín Me cago en la puta Me voy a comprar Lo así No voy a tener Para jugar con el paladín Me cago en la puta Que por cierto Estos están ahora Con el Dante En campaña de GameFound Eh Ojito Pero vamos Que Dunagor Me llama mucho la atención Y Va a ser una de las copias De Una de las copias Una de las compras De este mes Pero me temo Que solo este La caja Es que se nos va Es que Voy a enseñar Por ejemplo Esto otra vez Es que son otros 50 pagos Es que son 150 50 Esta será 50 Esta no sé Si baja un poquito A 35 Porque solo es Paquete de aventuras Ya es 150 250 250 300 y pico Ni de Blas Y esto A ver si llega Porque yo no lo he jugado Todavía gente Para Para matarme Pero bueno De maldito Vais a ver O nos han confirmado Que nos mandan Mineros del imperio Mi pequeño Everdeel Y duro un agón Vuelvo a repetir Cuando esto se resuelva A Youtube Pues si me estás viendo En Youtube Déjame en comentarios Que es lo que te gustaría Ver el canal Y en que formato De acuerdo Porque nos gusta saber También O subir un contenido Que os llame la atención Porque lo mismo Yo estoy diciendo De tener Una partida De Everdeel Y no la queréis ver Preferéis ver Como se juega Y ya está Vale Entonces que lo tengáis En cuenta Vamos con la siguiente TCG Factory Esto me jode También Porque es Algo que me tocará Comprarme Porque ya sabes Que con TCG Pues no hay una relación Demasiado Cariñosa Pero bueno A mi me da igual Me lo haré con él Si no este mes Porque nos hemos pasado Las compras Pues el mes que viene Son estos dos formatos De side quest Uno basado En el mundo de Nemesis Y otro basado En el séptimo mar Nemesis El gran juego De miniaturas Halo Alien Y 7C O séptimo mar Es un juego de rol Top ventas Es un escape room Son los mismos Que De bueno andáis Vamos Los mismos Que Scare Tales De acuerdo Entonces Es una cajita Más pequeñita Rollo Así Cuadradita Pequeña Así Es que no sé Un carta aventuras Pero a lo grande Vale Es un punto intermedio Entre carta aventuras Yo creo que será Como un París La ciudad de la Lumière Y estos Siendo escape room Sabéis que En algún momento Lo traeremos a casa Porque somos Todos los escape room Que salen Nos hacemos con ellos A la larga Entonces Si no los compramos Como tal este mes Porque Ya digo Que Drunagor Se nos va Pues irán Para el mes que viene Pero formato escape room Se viene a casa Seguro Por parte de TFG Por parte de Do it Nos han confirmado Que nos lo hacen Llegar también Vale Además esto Yo no sé Si está ya en tiendas O sale la semana Que viene Villas rails Un juego De trenes Un juego De cartas En el que Vamos a tener Que hacer Nuestro Entramado En rollo Puzzle Creo A lo Kiston Vale A lo A lo Kindomino Verdun Ese mecanismo Y Tiene buena pinta Realmente Son de trenes Como podrían ser De Yo que sé qué Pero es Cajita pequeña De spray games Y Sabéis que a do it Les queremos un montón Tenemos muy buena relación Con ellos Y le he dicho Que si nos pueden mandar Una copia Y han dicho Que sin problemas Así que de este Tendremos Algo en el canal Seguro También así un poco Me recuerda Al de Delirio También de spray games El villas green Yo creo que puede gustar En casa Así que este Claro este ya no sé Si en reseña O en partida Como vais a preferir Pero bueno Siguiente Anage Contrive O Contrivert Sería Contrive No S-E-D Creo que no se pronuncia Llega a mediados de marzo Ya he hablado con un garrido A ver Se supone Se supone Que pone mediados de marzo Pero no está 100% confirmado Lo que sí Espera Que sea en marzo Su llegada Un juego que ya Salió por campaña De kickstarter Un juego Que a mí me gustaría tener O me gustaría Al menos Probar Yo he hablado Más que Oka A ver si van por interocio A ver si hay manera De poder catarlo Porque lo llamativo De este juego Es que Es un rollo Gestión De recursos Pero el recurso Es esto Todos tenemos Un tablero de juego Con esto Y dependiendo Como lo utilices Se va a convertir En un tipo De recurso O en otro Es que Mira aquí Esto sería El tablero De jugador ¿Veis? Tenemos esto Y dependiendo Como lo uses O como lo gestiones Pues te va a dar Unas habilidades Va a formar parte De un recurso De otro Se ve un poco Piselada La verdad Pero bueno Creo que es un juego Interesante En kickstarter Funcionó muy bien Y por si no lo sabéis Damm habló de él De forma específica En un vídeo Porque lo pudo probar Y alabó El mecanismo De los token Estos Porque era algo No dijo Innovador Pero si dijo Que le había sorprendido Y que le gustaba Ese formato De gestión Así que Yo creo que puede estar Muy muy bien Pero claro Mama Mamacita Bueno Vamos con la Que va a ser La segunda compra Del mes Quiero que todo el mundo En el chat Podéis adivinar De lejos Cual va a ser Es más Sabemos Pero puedes ganar El capón Si claro Roderito cachondo El siguiente Nuestro email A la editorial Ha sido Para decirle Por favor Resérvame Una copia En interocio Porque sé Que te van a volar Y no puedo Quedarme sin él Y me han dicho No os preocupéis Que os guardamos Una copia Y es Alguien De este mundo De los juegos de mesa Puede ser Que no se lo vaya A comprar Yo no me lo creo Yo es Uno de los juegos Que más he esperado Este año Es que es tan Diferente Es más Le tuve que poner El vídeo Del gremio de mecenas A Lore Para que viese Como era el juego Porque me decía Y quien gana No, no, no gana Pero, pero Como funciona Es que no funciona Y cuanto dura La partida No lo sé Y la campaña No lo sé Es que Creo que es Lo más parecido A un videojuego Que vamos a tener Es que es algo Animal Crossing Total Es que juego Hoy con uno Otro día Con otro Y no sé Es que me explota La cabeza Claro También le dije a Lorena Mírate bien el vídeo Porque como me digas Que no No se coge Porque este es un juego Que Es el que deberíamos De tener Constantemente Montado Y Oh, tenemos Media hora Se hacen los turnos Y Y Se vuelve a tapar la mesa Y se sigue jugando O sea La idea de este juego Me parece Una Locura ¿Cuál es la putada Para mí De forma personal? Que Yo quería jugar Con la posadera Es un Un Personaje Que me llama Mucho más la atención Para yo Rolearlo Pero es que es de la expansión Y ahí sí que se nos va De madera Porque es un juego Que Volvemos Tendrá Un precio De 100 pavetas ¿No? No sé Se lo pone por aquí Pero este Este Ya lo digo Este Se viene a casa Igual que a Tribunago Se viene Este igual Juego de mesa De mundo persistente Asimétrico Y cooperativo En el que te conviertes En un pionero En un caprichoso Mundo de fantasía Los jugadores Asumen el papel Único de un pionero Que intenta establecer Una nueva comunidad Cada rol Que un jugador Puede elegir En Midwin Es completamente único Es que Es que Salivo Salivo Esto es la hostia Y esta va a ser La otra compra Pero Utilizaré La trampita A decir Que no es compra del mes Es compra de interocia Entonces va aparte Siguiente Mirad El siguiente Voy a hacer Todo lo posible Lo estamos haciendo ya Para poder traeros Una partida De él Es lenta y tediosa La comunicación Con ellos Pero bueno Vale la pena Si conseguimos Que se haga Una partida En directo Y es Horrified Este juego Ha dado un por culo Ushikai con él Y al final Ha conseguido Que lo tenga Rappersburger Es un juego Cooperativo 7 con 7 Diferentes partidas Porque dependiendo A que tipo De enemigo Te enfrentes Pues va a ser De una manera A otra Porque si te enfrentas A Frankenstein De una manera Si te enfrentas A Dráculas De otra Y es cooperativo Y es Así Yo tengo unas ganas Brutales Es que esto es para Hacer una partida En directo De precio No se a que precio sale Yo lo tengo Hace mucho en inglés Mamor Es tan bueno Como dicen Es muy sencillo Y funciona perfecto Es que es eso Es que Cuando yo veo esto A mi una dureza Entre 2 y 3 Es Es mi juego Pero donde los 30 Es que esto va a ser Un pepinaco Es que esto estamos A ver si nos lo podemos Traer en Essen No lo se Porque no se si sale El 22 o el 28 De marzo Pero si llevan Alguna copia Es lo que estamos Intentando Igual que con Que nos dejen Por ahí una copia Que no la reserven Que nos hacemos Con ella Pero vamos Esto seguro O sea A ver Decir 100% seguro Es ser demasiado Pero Yo diría Que es En partida El formato Que os voy a mostrar Puede estar Muy guay Muy muy guay Y encima Se puede jugar Salso Vitorio Este A tope A tope Junto a Druna Ori A Midwin Son mis ¿Cómo se diría? Mis aposos De este mes Bueno y Salton Si es que Salton Si Pero bueno Salton Si a la larga También me lo ha mandado Debir Y es algo Que Bueno Que por suerte Pues me lo ha hecho Llegar la editorial Pero vamos Que me va a dar igual Porque lo Lo voy a sortear También en tipeos Ya que Bueno A ver lo que voy Cerramos Con El Orrify Le tengo ganas Lo tengo reservado Es que tiene muy buena pinta Calvo Es que tiene muy buena pinta Yo de esto necesito Una partida En directo Creo que puede estar guay Es cooperativo Es vistoso Yo creo que puede estar muy guay Y vamos a cerrar Con Delirium Que Delirium Creo Que al final Traen dos cosas Este mes No solo una Traen la expansión De Cascadia Y Tosh Que no os la puedo enseñar Bueno La puedo enseñar En BGG Landsmark Ya no es Cascadia Vale La expansión de Cascadia Lands Lands Landmarks Os la enseño Por aquí Es la que trae Delirium Este mes Que estamos en las mismas Somos los tontos Del Cascadia Y yo creo que Cualquiera que lo haya Probado también No tenemos que hacer con él Es más Tenemos Un inserto Ya montado Para grabaros Y enseñaros Y enseñaros lo bien Que queda Pero no lo hemos hecho Porque nos falta la expansión Que en este caso Creo que Delirium Lo ha llamado Cascadia Y Tosh Vale Porque es uno de los Mecanismos Nuevos Que añade Y nosotros Estamos teniendo Este es el que confundo Con Norrify Uno llega el 22 de marzo Y otro llega el 28 Hemos contactado a la editorial A ver Como de copias vienen Y como tal Igual Si nos lo podemos traer Nos lo traeremos Yo creo que no llega este mes La expa Delirium Cascadia No Hostia No jodas Tío Tío Perdón Si le tengo unas ganas A esto Yo creo que Tanto la expansión De Revive Que la tenemos ya Que a ver si la juego Como esta expansión El Midwin Es la de las cosas Que más esperaba Que me estás llamando Tú ahora Qué pico Estás llamando El seguro No llega Que lastima Tío A ver Prefiero esperarme un mes Y poder meterla En compra del mes También lo digo Has visto el Mippeling Acaba de salir en Gamefau Y pinta curioso Calvoo Puede ser que te odie ¿Vale? Ahora lo miro Y el otro Es el de Este Este ¿Puede ser? O tampoco llega este mes Yo pensaba Que eran las novedades Uff Es que The Lium No saca dos novedades El mismo mes ¿Verdad? Puede ser entonces Que sea este mes Marvel Dice Throne Y el mes Que viene No Dice Throne No he probado ninguno Porque el que Me interesa Es este Si juego Juego a este Los otros Aunque fuese Mago Y cosas así No me llamaba tanto Pero este Siendo de Marvel Todo 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 producto Y lo sabes de sobra Radar Todo producto Que ponga Loki Yo lo compro ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No te mola el Dice Throne? ¿Rather? No sé No lo juega No lo juega Pero vamos ¿En serio me vas a decir Que hay fotos De todos Menos de Loki? O sea Te puedo reventar Bruja Escarlata Miles Thor Nadie juega Aquí O sea Tener esto en el tapete Me vale Si me mola Pero no sé Si te molará A ti What? ¿Y eso? Es un machete Dados Ah Ya Un machete Tampoco lo he jugado Pero bueno De Delirium Creía que iban a llegar Estas dos cosas Lo mismo Me estoy equivocando Sea como sea Hasta aquí Las novedades Que yo Conozco De este mes de marzo Así que Os vuelvo a repetir Dejadme en comentarios Las cosas Que os llamen la atención Y en que formato Lo queréis ver Pero dejadse en comentarios Porque también es una forma En la que a mi Me facilitáis El traeros El contenido Que queréis ver De acuerdo Y el directo Seguirá Pero el vídeo Se queda hasta aquí ¿Vale? Os podéis suscribir Os podéis pasar por la campaña De Tipe Para haceros mecenas Y entrar en el sorteo Que sorteamos este mes Cinco juegos Un Salton Sea Un Dying Park Un Cultivate Un White Castle Y un Incómodos invitados Dos O sea Os podéis venir A dar cariño fácilmente Y nada más Que esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo De Mi Peltopía Hasta luego Gracias a nuestros propinadores Por estar ahí cada día Si tú también quieres hacerlo Apóyanos en nuestra página de Tipe Y si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete ¡Suscríbete al canal!